Un partido de fútbol terminó en tragedia luego de que un jugador colapsará y muriera frente a decenas de espectadores. Los hechos ocurrieron en Brasil, donde Guilherme Carvalho Castaman, de 18 años, sufrió un colapso y murió a media cancha. De acuerdo con el portal Mediotiempo, la tragedia se dio durante un partido de fútbol en Soledad en Río Grande do Sul, el pasado martes. En el video se puede ver Guilherme hacer un saque pase desde la orilla de la cancha, cuando de pronto tiene que tomar asiento pues al parecer se empieza a sentir mal. De pronto, el joven colapsa y cae al suelo contra la reja que separa a la audiencia, por lo que el juego fue suspendido. Paramédicos se acercan a darle los primeros auxilios y la grabación termina cuando el joven es sacado del estadio en una camilla. El joven fue llevado de urgencia al hospital de Caridad Frei Clemente, pero desafortunadamente falleció. Esto es Horror Films, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.